Windows Azure nos ofrece distintos servicios. Dentro de esos servicios está el de bases de datos relacionales. Esa base de datos relacional, que se llama el SQL Database, lo que nos permite es poder tener una base de datos muy parecida a SQL Server 2008 R2, pero directamente en la nube. Nos da esa ventaja que está basada directamente en Azure y que maneja todos los protocolos de SQL. En este caso, este aspecto de Azure cae dentro de la clasificación que sería como una plataforma como servicio, porque directamente nosotros no estamos instalando una máquina en la nube, no estamos teniendo una máquina virtual en la nube, sino que tenemos una plataforma de desarrollo. La plataforma de desarrollo está compuesta por los Web Roles, que sería la parte web, por los Worker Roles, y por el almacenamiento, que en este caso tenemos el almacenamiento que vamos a ver, es el almacenamiento relacional, que es SQL Azure. SQL Azure tiene una arquitectura como la siguiente, de que nosotros trabajamos con el concepto de servidor. Tradicionalmente, nosotros, cuando estamos trabajando con una base de datos en SQL, lo primero que nos imaginamos es la máquina física en la cual está ejecutando ese software. Sin embargo, el servidor es SQL. El servidor es SQL Server, que da la casualidad que ejecuta en una máquina física. O podría ser en una base de datos, en una máquina virtual. Ese es el servidor. También tenemos el concepto de bases de datos. Las bases de datos en SQL Server, se consumen por medio de un protocolo que se llama Table Data Stream, o TDS. El Table Data Stream es el protocolo que yo utilizo. Por ejemplo, cuando yo creo una aplicación en .NET y me conecto hacia SQL Server, la forma o las tramas viajan con base en ese protocolo. En el caso de Azure, lo que se tiene es un servidor de SQL Server que contiene bases de datos que son consumidas mediante el Table Data Stream. Vean que es exactamente el mismo protocolo que se utiliza cuando yo tengo una aplicación local o un SQL Server local. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? De forma general, nosotros tenemos la capa del cliente. La capa del cliente va a ser ya sea el SQL Server Management Studio o el SQL Server Data Tools, puede ser Visual Studio, que se conectan mediante un protocolo, que en este caso es el Table Data Stream. Vean que los clientes que se pueden utilizar para conectarse a la base de datos puede ser ADO.NET, puede ser OLDB o puede ser ODBC. Acá, la conexión se hace mediante conexión segura SSL y esta parte queda oculta para el usuario. ¿Por qué queda oculta? Porque todo lo que sería el manejo de la infraestructura es manejado por Microsoft, por la plataforma Azure y uno lo único que está haciendo es consumiendo el servicio. Ahí hay una serie de componentes que se utiliza Microsoft como lo que sería el componente que vamos a utilizar dentro de poco, que es el de aprovisionamiento. En este caso es el de crear la base de datos. Tenemos el otro que es el de facturación, donde se me dice cuáles son los diferentes componentes que estoy consumiendo y que me indican cuál va a ser la factura que me va a llegar al final del mes. Tengo un componente que es el Connection Routing. El Connection Routing es el componente que me indica cuál va a ser el componente de plataforma que me está atendiendo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros al final necesitamos ejecutar una base de datos y un SQL Server. Ese SQL Server va a estar ejecutando entre la infraestructura de Microsoft en todos los servidores físicos que corren máquinas virtuales, que corren el servicio de SQL Server y lo que se hace es que existe toda una serie de componentes que distribuyen las cargas de las solicitudes entre los diferentes servidores físicos que se tienen disponibles en el datacenter. Entonces, por eso es que yo necesito este señor de ruteo para saber cuáles son los servidores ya específicos que me están sirviendo. Desde el punto de vista del usuario final, él no ve esto. No tiene por qué verlo. Ni tampoco nosotros como desarrolladores. Lo que vemos es un servicio de bases de datos que se nos está proveyendo. Bueno, ¿cuál es la ventaja que tiene esto? Es que todo lo que serían los parches, el manejo de instalaciones, de software, de SQL Server, todo eso lo maneja directamente Microsoft. No, nosotros no lo tenemos que estar manejando. Entonces, siempre está disponible con la última versión. Vamos a ver un poco acerca de los aspectos básicos de manejo de bases de datos en la nube. Primero, primero tenemos aquí todo lo que sería la base de datos. En este caso, tenemos que se utiliza SQL Server como un servicio. Es completamente administrado por Microsoft y tiene características de alta disponibilidad. Además, está diseñado para escalar bajo demanda. Una de las nuevas características de las más recientes que se ha introducido dentro de Azure ha sido todo lo que serían los Premium Services. Los Premium Services lo que me permiten es específicamente poder contar con rendimiento asegurado. ¿Qué quiere decir? De que yo le puedo exigir a la plataforma que me dé un rendimiento constante. Entonces, es un nuevo servicio que también está ahora disponible. ¿Qué es el primer paso que nosotros tenemos que hacer a la hora de estar trabajando con Azure? Lo primero, vamos a tener que entrar a la consola que aquí tenemos un extracto que dentro de poco vamos a ver la consola de Azure. Y dentro de la consola de Azure lo que hacemos primero es definir el servidor. Todo lo que sería la definición del servidor se hace de forma gráfica, digamos, no tenemos que estar utilizando una consola externa, todo se hace desde el Azure y una vez que nosotros creamos el servidor, ese servidor es creado de forma automática. Una vez que nosotros tenemos creado ese servidor, que recordemos, es un servidor lógico. Nosotros tenemos acceso a un servidor lógico de SQL Server. Una vez que está creado ese servidor lógico, voy a poder crear bases de datos dentro de ese servidor y las aplicaciones se van a poder conectar a ese servidor únicamente cambiando el ConnectionString, que también tiene un nombre. Ahora vamos a ver ya directamente cómo es que estamos trabajando con Azure. Para esto les voy a compartir el escritorio. La primera vez que nosotros vamos a trabajar con Azure, tenemos que entrar a una dirección que se llama manage.windowsazure.com Aquí empiezan los primeros detalles. Para poder trabajar con Azure, yo necesito tener una cuenta. En este caso, yo ya tengo una cuenta creada y me voy a loguear con mis credenciales. En el caso de que no se tenga una cuenta creada, hay que entrar a windowsazure.com y ahí se van a encontrar todo el paso a paso para hacer un trial de la plataforma. Vean que aquí existe toda la opción del free trial. Vamos a volver a nuestra consola. Lo primero que tenemos que hacer es aquí autenticarnos. Voy a autenticar con mi usuario. aquí tenemos la consola del Azure. Lo primero que van a ver es que si ustedes tienen una suscripción, se va a mostrar aquí la información de la suscripción. En mi caso, yo tengo una suscripción de Azure como beneficio de la suscripción de MSDN, que es una buena forma para poder estar probando la plataforma. Si ustedes tienen el beneficio de MSDN, lo que tienen que hacer primero es ingresar a MSDN.microsoft.com, se autentican, en este caso, con el mismo usuario que yo tenía en la plataforma anterior, que sería el de Windows Live, y existe la opción de acceso de los beneficios. Dentro de Access Benefits, lo que van a encontrar va a ser esta opción, que sería activar Windows Azure. Acá, lo que va a seguir es una serie de Wizards, donde ustedes activan el beneficio de su suscripción dentro de Azure. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo con la suscripción de MSDN? La ventaja es de que todos los servicios son mucho más accesibles en cuanto a precio. Eso quiere decir que hay grandes descuentos de hasta un 90% en el uso de los recursos. Además, es una cuenta que puede ejecutar mucho más componentes de Azure de forma gratuita. Todo porque está cubierto dentro del MSDN. La idea es que nosotros lo estemos trabajando para todo lo que serían las opciones de pruebas. Bien, una vez que tienen la suscripción, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo primero que tienen que hacer es precisamente, como estábamos viendo, vamos a crear un servidor. Vemos que no tenemos nada. Aquí están todos los diferentes servicios de Azure. El que nos interesa en este momento es la base de datos. Seleccionamos la base de datos y lo primero que vamos a elegir sería crear una base de datos. Aquí vamos a ver algo interesante. Para crear la base de datos, lo primero que me solicita, además de los componentes propios de la base de datos, me va a solicitar el servidor de base de datos. En este caso, uno podría elegir aquí crear un nuevo servidor de base de datos y seguir el wizard, pero para hacerlo ordenado, podemos primero crear el servidor de SQL. En este caso, vamos a crear el servidor de SQL. Lo primero que nos va a solicitar es precisamente el nombre del administrador. Este sí tiene que ser un nombre de la cuenta. En este caso, vamos a decirle que es SQL admin. Le tenemos que ingresar una contraseña. Es una contraseña que tiene que cumplir con complejidad. Si usted digita una contraseña que no cumple con los criterios de complejidad, se va a desplegar aquí un mensaje de error. Por ejemplo, vamos a digitar una contraseña. Lo ven? Aquí me muestra de que debe cumplir con una serie de características de una contraseña fuerte. Vamos a volver a poner la contraseña. ¿Qué es lo que me va a hacer también acá? Me va a decir sobre qué suscripción quiero estarla trabajando el servidor. En este caso, lo voy a hacer sobre la suscripción del MSDN. Y lo otro que me pregunta es la región. En este caso, ¿en qué data center yo quiero crear mi servidor? ¿Qué data center quiero que me esté atendiendo? Vean que hay varias opciones. Está Asia, está el sudeste de Asia, está Estados Unidos, hay cuatro data centers en Estados Unidos, y está Norte de Europa y Europa del Oeste. En este caso, vamos a escoger la parte norte central de Estados Unidos. Este checkbox que nosotros mostramos acá, vean que este checkbox que dice Allow Windows Azure Services to Access the Server. Se lo vamos a dejar. ¿Qué es lo que significa esto? Es de que Azure tiene un administrador de bases de datos que está también en web y lo que nosotros queremos permitir es que nosotros podamos utilizar esas herramientas para poder administrar el servidor y para poder conectarnos a la base de datos, poder hacer selects, etc. Entonces, vamos a decirle que sí. Lo seleccionamos, acá se va a iniciar el proceso precisamente de crear el servidor, ya está creado, aquí ya tenemos el servidor, vean que fue creado rápidamente. Algo que hay que notar es de que nosotros no podemos elegir el nombre del servidor, ese nombre del servidor es generado de forma aleatoria. Recuerden, todos estos servicios son cobrados, así que tienen que tener cuidado con eso. En Azure precisamente no se cobra por la cantidad de servidores, sino que se cobra por la cantidad de bases de datos y se cobra específicamente por el tamaño de las bases de datos. Aquí tenemos el servidor, lo vamos a hacer es ingresar acá y tenemos algunas opciones. Esta es la consola de administración, esta consola ha ido evolucionando a través del tiempo, cada vez se le agregan más opciones. Una de las primeras cosas que podemos ver es esto, digamos que no hay bases de datos. en la parte de configuración que es lo que tenemos que ver usualmente por default cuando nosotros creamos un servidor en la nube que es lo que va a pasar ese servidor que está en la nube por default solo puede ser accedido por aplicaciones que están corriendo dentro del datacenter de Microsoft. Entonces si nosotros estuviésemos haciendo una aplicación que es un web role que va a estar ejecutando dentro del datacenter entonces ese servidor va a poder ser accedido por ese web role. En este caso que nosotros queremos estar haciendo pruebas locales de conexión hacia el servidor que está en la nube nosotros tenemos que agregar una regla. En este caso como podemos ver él ya me ha detectado cuál es la IP que yo tengo actualmente y si yo quiero que me pueda conectar desde Visual Studio que me pueda conectar desde el SQL Server Management Studio hacia este servidor que está en la nube yo le digo que es agrego esta regla. Aquí ya está creado vean que me agregó la regla para poder estar accediendo desde mi máquina a este servidor. Lo que tenemos que hacer aquí es guardarla. Igual yo podría agregar un rango de un rango de IP pero así es como funciona el servidor. Vamos a entrar aquí otra vez al dashboard. Cuando nosotros estamos acá y tenemos el servidor lo que vamos a primero hacer es crear una base de datos y cómo es de que nosotros creamos la base de datos. Lo hacemos en este tab. También hay que recordar que en SQL Azure el modelo de cobro es por bases de datos. Se nos va a cobrar por cada una de las bases de datos y por los distintos tamaños de bases de datos. Para estar más seguros de cuánto se nos va a cobrar tenemos que ingresar a una página que se llama esta que ustedes pueden buscar en internet que se llama Windows Azure Pricing y nos va a mostrar cuáles son los diferentes precios. por ejemplo servicios de datos si yo tengo un SQL Azure le damos acá se nos muestra en esta página diferentes opciones yo puedo pagar pay as you go que sería pague conforme usted consuma son unos precios que se muestran acá que es el precio por base de datos por mes por ejemplo aquí yo tengo la base de datos una base de datos de un giga me cuesta 9 dólares 99 al mes eso es en pay as you go después si yo quiero una base de datos de 50 a 150 gigas me van a cobrar 125 dólares por los primeros 50 gigas y después 0.99 por cada giga adicional si yo me paso al plan de 6 a 12 meses vean que los precios se reducen me dan descuento por pronto pago por pagar poder adelantado y esos son los precios de el SQL Azure si yo quiero utilizar el otro servicio de datos por ejemplo el de storage que son los Azure tables los precios son distintos aquí igual tenemos la misma modalidad de pay as you go y tenemos la modalidad de la modalidad de 6 meses a 12 meses y lo interesante es de que voy a pasarme a la modalidad de 6 a 12 meses que es el precio o cuál es el precio que me incluyen sería de el precio es en promedio de 0.07 dólares a 0.08 dólares por gigabyte si es con redundancia geográfica si sólo tengo redundancia local es 0.048 a 0.06 por gigabyte ahí cuál es la diferencia en precio dependiendo de la cantidad de meses a los cuales yo voy a estar accediendo por ejemplo si va a ser un plan de 6 meses o un plan de 12 meses por eso es que está este rango y eso es lo que yo voy a tener que determinar cómo sé yo al final cuánto voy a tener que pagar por este tipo de servicios en en este caso existe una calculadora que se muestra ahí donde yo voy a poder ver los distintos servicios que me ofrece Azure por ejemplo los Azure websites en este momento están gratis yo puedo cobrar máquinas virtuales en Azure servicios móviles los cloud services en este caso aquí ya si se nos muestra cuáles son los diferentes máquinas por ejemplo que nosotros quisiéramos tener una aplicación corriendo en la nube en este caso con un Worker Roll solo una aplicación web en este caso vean que lo que me están dando en esta instancia sería una instancia extra small que sería un CPU de 1 gigahertz con 768 megas en RAM con 20 gigas de storage me está cobrando en este caso diferentes opciones aquí me muestran el precio por hora y el precio mensual si yo quiero una máquina con más memoria entonces puedo cambiar aquí a small a medium a large extra large y como se podrán imaginar conforme más recursos estoy solicitando más va a ser el precio por ejemplo está el A7 es de las máquinas más pesadas donde tenemos 8 8 cords de 1.6 gigahertz con 56 gigas en RAM y 2 teras en disco duro eso me está cobrando 1339 por mes pongamos aquí extra small y digamos que no vamos a ocupar una instancia digamos que vamos a ocupar solo una base de datos de SQL que es lo que estamos creando en este caso que es lo que vamos a decir cuál va a ser el tamaño de la base de datos por ejemplo si yo quiero una base de datos de 1 giga como lo vemos en la tabla anterior es 9.99 al mes conforme yo avanzo en la cantidad de bases de datos por ejemplo si yo quisiera tener una base de datos de 100 gigas almacenada en Azure entonces eso me va a costar 175.83 dólares al mes hay que recordar digamos que estos son servicios comerciales todos tienen que tener una tarifa aquí tenemos algunas opciones de pago donde yo podría decir este si voy a pagar en pay as you go también podría decirle que sea a 6 meses de prepago o a 12 meses yo le digo aquí prepago entonces lo que va a pasar es de que me va a disminuir ya cuando llego aquí en comprar me van a aplicar un descuento entonces ven que ese es el manejo en sql si yo quisiera tener y manejar Azure tables igual me paso aquí a la parte de data management y aquí yo voy a poder decir lo que quiero manejar en Azure tables vean que la cantidad de gigas es bastante 500 gigas no se si lo ven aquí igual 9725 gigas me cuestan 793 con 36 al mes entonces ven de que así es como yo manejo como se está manejando todo lo que se dirán los servicios aquí está el otro servicio que les estaba mencionando de bases de datos que era el premium la base de datos premium igual yo le puedo decir cuál es el tipo de bases de datos e igual aquí me aseguran el desempeño es un poco más cara que la anterior pero me aseguran completamente el desempeño de la de la base de datos si yo quiero ya comprar varios servicios entro aquí a la parte full calculator y aquí me muestran todos los servicios que me ofrece Azure y yo puedo calcular cuál va a ser mi facturación mensual entonces ya desde un inicio yo puedo saber cuánto me va a estar costando el servicio que yo esté que esté utilizando aquí en la nube volviendo a nuestro ejemplo que sería acá de la base de datos en este caso no tenemos ninguna base de datos así que vamos a crear una vean de que ya me aparece el servidor como default el servidor que acabamos de crear ya aparece como como el default entonces aquí lo que nosotros tenemos que hacer es crear una base de datos vamos a utilizar el nombre por default para todos los demos que se llama el whole test db este es el nombre que se utiliza en el Windows Azure Training Toolkit el Windows Azure Training Toolkit lo que contiene es una serie de ejemplos y de laboratorios que uno puede instalar igual nosotros podemos buscar aquí Windows Azure Training Toolkit nos va a mostrar aquí diferentes opciones el más reciente es el de mayo y aquí me ofrece la opción de descargarlo cuando yo lo voy a descargar tengo dos opciones una opción que es la primera es descargar solo los archivos el tipo de instalación que ustedes quieren seguir que sería la más sencilla es esta que es el Windows Azure Training Toolkit Web Installer vean que lo que se baja es un archivo muy pequeño pero la ventaja que tiene esto es de que una vez que se ejecuta se va a levantar un wizard donde yo puedo elegir que es lo que yo quiero instalar que serían todos los demos todos los laboratorios o solo las presentaciones y lo más importante que tiene es de que me detecta las dependencias si yo le digo aquí download me va a detectar las dependencias en este caso yo ya la tengo instalado pero si ustedes lo estuviesen instalando por primera vez les va a detectar cuáles son las dependencias que le hacen falta y después se las va a dejar instalar de una vez entonces cuando ya esto lo que les asegura es de que la instalación que ustedes tienen va a ser capaz de poder ejecutar los distintos laboratorios y demostraciones que están dentro del Training Toolkit porque si solo bajan los archivos no van a tener todas las dependencias entonces casi siempre es más fácil hacerlo de esta forma volvamos acá a nuestra administración ya vieron de donde sale este nombre de HoldTestDB dentro de HoldTestDB que es lo que nosotros vamos a tener vamos a tener aquí diferentes opciones lo primero que vamos a hacer es el tipo de base de datos sería de 1 giga o 5 gigas cuando estamos trabajando con trial y haciendo pruebas con trial y haciendo pruebas lo más seguro es dejarlo con 1 gigabyte le voy a decir que sí que lo quiero crear en este caso se está creando la base de datos ya se creó vean que tardó tarde más yo en decirlo que ya tenemos aquí la base de datos lista una vez que nosotros tenemos aquí la base de datos nos va a decir en qué servidor está si queremos administrar esa base de datos le damos clic ahí sobre el nombre y nos va a mostrar cuáles son los diferentes bases de datos aquí tenemos algunas algunas opciones la primera opción es que nos dice cómo queremos administrar la base de datos o cómo queremos diseñar nuestra base de datos la primera opción es que nos ofrece es instalar los SQL Server Data Tools los SQL Server Data Tools que tenemos acá los SQL Server Data Tools es toda una herramienta de Microsoft que nos permite vamos a mostrarla acá que nos permite poder administrar bases de datos de SQL Server ya sean bases de datos locales o bases de datos que están en la nube ahí podemos hacer el diseño podemos hacer scripts podemos crear tablas etcétera todo lo podemos hacer ahí también con el SQL Server Data Tools podemos crear lo que se llama los DAC Packs que serían empaquetar una base de datos que eso sería yo la instalo la genero la base de datos local genero un paquete y después subo ese paquete a Azure que es una forma de poder estar moviendo información vamos a volver acá que sería la base de datos también yo le podría decir que baje un proyecto para empezar con esa base de datos que sería que lo podría abrir en el Data Tools y algo que es muy importante es esta opción que está aquí que es ese es el connection string ese es el nombre del servidor con el cual nosotros nos podemos conectar a la base de datos que está en la nube esto es el nombre que nosotros tendríamos que digitar en nuestra aplicación de adobe.net recuerden que el SQL Server en la nube es exactamente igual al SQL Server on-premises desde el punto de vista de conexión ¿qué quiere decir esto? que si ustedes saben cómo conectarse a una base de datos de un SQL Server local van a poder conectarse a una base de datos que está en la nube la única diferencia es de que en la nube tiene otro nombre e incluso pueden utilizar herramientas que están hechas para servidores locales para poder conectarse a la nube voy a copiar este nombre vamos a hacer aquí un pequeño pequeño demo aquí tenemos el SQL Server Management Studio vean que dentro del SQL Server Management Studio él me pregunta por el nombre del servidor aquí digito el nombre del servidor cuál es el usuario que yo utilicé se llama el SQL admin y vamos a probar si tengo aquí bien digitada la contraseña vean que estoy utilizando un SQL Server Management Studio que está acá local y vean que me muestra aquí la base de datos que tenemos ahí en la nube aquí ya puedo empezar a trabajar directamente con esta base de datos la diferencia con el Management Studio que quiero que lo vean si ustedes lo han utilizado anteriormente cuando estamos conectados a una base de datos que está en la nube el icono cambia vean que es ahí como azul lo que nos estamos viendo también el nombre obviamente se distinguen los servidores que están en la nube si nosotros queremos también administrar esa base de datos lo podemos hacer directamente con una herramienta que está aquí local que sería aquí damos aquí la opción de diseñar la base de datos en la opción de diseñar la base de datos vean que ya nos incluye el nombre del servidor nos incluye el nombre de la base de datos y ahora lo que nos va a pedir son los credenciales sería igual SQL Admin decimos logon y ahí se va a conectar a la administración está ahí conectándose ya tenemos aquí la conexión hacia el servidor de base de datos en este caso directamente a esta a esta base de datos tenemos aquí las opciones de administrar la base de datos nos dice cuál es el tamaño nos dice cuál es el espacio que está siendo utilizado también podemos ver historiales acerca de los queries más ejecutados cuál ha sido el desempeño que se ha tenido pero también puede entrar directamente aquí a la parte de diseño en la parte de diseño yo tengo diferentes diferentes opciones por ejemplo yo podría empezar aquí a crear una tabla entonces vean que yo le puedo decir aquí vamos a crear la tabla people y de una vez él me empieza a a generar diferentes opciones me genera una propuesta de columnas iniciales que nosotros si queremos podemos aceptar que si queremos manejar una identity si no lo administramos de otra forma generamos las llaves que nosotros queremos después tenemos que empezar a generar las columnas en este caso podemos tener el name que sería n by char o tenemos aquí los diferentes tipos podemos mostrar aquí la edad que es la otra columna en este caso le puedo decir que es un entero que también es requerido y con esto ya le podemos decir aquí guardar aquí ya tenemos nuestra tabla guardada si nos devolvemos aquí al management studio tenemos nuestro hold db y aquí nos aparece la tabla ya ya creada pueden ver es completamente transparente la forma en que se conecta aquí podemos administrar los índices que tiene la tabla nosotros podemos agregar más índices si nosotros queremos podemos igual agregar relaciones de llave foránea recuerden esta es una base de datos relacional la que nosotros tenemos tenemos aquí opciones para manejo de datos aquí que es lo que nosotros podemos hacer visualmente podemos agregar datos vamos aquí podemos agregar un dato vamos a ir ahí agregando diferentes datos estos son los datos que se utilizan siempre por default en las demostraciones le damos guardar y ya tenemos aquí ya algunos datos guardados ¿qué pasa si queremos hacer consultas? igual las podemos hacer desde acá tenemos aquí nueva consulta y podemos hacer un select select asesco from people lo ejecutamos y aquí se nos muestra nuestro resultado igual podemos ir acá al SQL Server Management Studio y tenemos igual los registros algo que sí quiero que noten es la la velocidad en este caso estamos conectándonos desde un data center desde un data center que está en Estados Unidos lo estamos consultando en este caso desde desde Costa Rica y que vean que es bastante bastante rápido yo lo he probado con conjuntos de datos todavía mucho más grandes y es muy rápido el el desempeño que se que se tiene vean que esa es la la inserción nosotros podemos igual estar administrándolo directamente desde el local algo interesante de probar cuando ya estamos desde local que sería el Management Studio es hacer ciertas consultas que serían interesantes por ejemplo aquí tenemos una consulta entonces nosotros podemos ver cuál es la versión de SQL Server a la cual nosotros estamos conectados en este caso podemos utilizar un select arroba arroba version idea de que nos muestra que estamos utilizando SQL Azure y la versión del Azure que nosotros tenemos ahí también puedo hacer otras consultas como lo que sería es saber cuáles son las bases de datos que nosotros tenemos select asterisco from sys.databases aquí están las las distintas bases de datos nos dice la la información que nosotros tenemos aquí sobre las distintas bases de datos aquí estas tablas o esta información tiene información extra a lo que serían las el sys.databases normal vean que aquí tiene una opción que dice is federation member aquí es cuando nos indica si esta base de datos forma parte de una federación o no igual tiene otras de las opciones digamos de suscripción de backups etcétera que nosotros no tenemos usualmente también existe información sobre billing que nosotros no tenemos usualmente en la base de datos locales también puedo saber cuáles las bases de datos con los cuales yo estoy trabajando en este caso sería el db name me dice que es el hold test db también yo podría estar haciendo y creando usuarios para crear usuarios que es lo que yo voy a tener que estar haciendo lo que voy a tener que hacer es precisamente vean que aquí yo tengo el system databases voy a decirle que me quiero conectar al master de ese servidor y voy a crear un usuario en este caso para crear usuarios que se pueden conectar a este SQL server tengo que utilizar el estatuto create login vamos a crear un usuario igual asignamos la contraseña para aquellos que han trabajado con SQL server anteriormente se han notado que es exactamente el mismo mecanismo ahí ya tenemos el usuario creado como un login ahora lo tenemos que autorizar dentro de la base de datos en este caso vamos a crear un usuario dentro de la base de datos ese usuario es el whole user igual from login que es el login que acabamos de crear y ya tengo creado un usuario entonces ya ahora si yo quiero que un usuario se conecte a esta base de datos le doy estos credenciales que me hace falta me hace falta asignarle los roles de la base de datos aquí vamos a asignarle un rol igual vamos a asignarle un rol bastante poderoso que es el db owner igual dentro de Azure nosotros podemos tener nuestros propios roles vamos a asignarle el db owner al whole user entonces ahora si ya tenemos un usuario creado que tiene todas estas opciones completamente listas vean que todos estos estatutos SQL son específicamente tal y como nosotros los hemos estado trabajando ya directamente aquí ya tengo un SQL ya previamente creado que voy a solo a copiar para hacerlo más más rápido que es el SQL de creación de tablas aquí se va a crear una tabla que se llama create contact aquí la idea es para que vean de que igual estamos trabajando con un transac SQL normal vamos a hacer también la creación de un índice recuerdan que las podía crear desde la página visual pero también lo puedo hacer directamente con todo lo que sería la parte de scripting aquí lo tenemos ya podemos empezar a hacer el trabajo sobre el SQL en este caso podríamos hacer un insert todo este demo es para que vean de que nosotros estamos trabajando con una de datos que es completamente compatible con lo que nosotros hemos trabajado directamente ya localmente nada más que está alojada en la nube tenemos que especificar aquí las columnas estas son las columnas que estaban ahí arriba especificadas espero no cometer ningún error acá tengo las columnas ahí van a ser los valores que vamos a insertar vamos a probar si está bien el estatuto ahora si ya se pudo insertar lo que quiero que vean es que igual nosotros podemos estar haciendo el Transact SQL esa es la ventaja que me ofrece Azure que es prácticamente tener un servidor aquí local también se pueden hacer más pruebas de estrés como lo que sería forzar lo que sería la inserción de datos directamente dentro de directamente dentro de Azure ahora si vamos a hacer la otra parte nosotros queremos ahora crear una aplicación que se conecte a esta base de datos que acabamos de crear en este caso tenemos que abrir Visual Studio aquí tenemos Visual Studio vamos a crear un nuevo nuevo proyecto dentro de Visual Studio lo que primero que tenemos que hacer es que igual escoger el lenguaje con el cual nosotros vamos a estar trabajando con el cual nosotros nos sintamos cómodos y en este caso vamos a utilizar C-Chart vamos a utilizar y seleccionar aquí Cloud nos va a aparecer la opción de Windows Azure Cloud Services aquí vamos a hacer y crear nuestro proyecto vamos a decirle Windows Azure SQL demo vamos a decirle ok aquí se nos va a mostrar cuáles son los tipos de servicios que yo quiero que estén disponibles en esta solución de la nube en nuestro caso vamos a utilizar un ASP.net webroll eso que quiere decir utilizar el ASP normal el ASP que nosotros estamos utilizando entonces que es lo que vamos a estar haciendo le decimos que seleccionamos ASP webroll si queremos aquí le cambiamos el nombre SQL demo al nombre del webroll le decimos ok y acá lo que nos está haciendo es creando nuestro servidor nuestro ejemplo aquí lo que tenemos es una una página de demostración que sería la que está por default que es lo que tiene de distinto esto con respecto a una aplicación en .NET normal vean que todo este proyecto que está acá eso es un proyecto web normal al cual nosotros estamos trabajando igual si ustedes crean un web una aplicación web en .NET se va a mostrar de esta forma lo que tiene distinto es esta opción que es el Windows Azure este es el este web role lo que tiene adentro es específicamente todo lo que sería la configuración del role entonces que es lo que dice está el role y ese role contiene al otro proyecto entonces aquí lo que tenemos nosotros esas opciones que es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer acá lo primero que nosotros vamos a tener que empezar a hacer acá es algo sencillo si queremos conectarnos a este servidor de base de datos tenemos aquí algo directo que vamos a hacer que es arrastrar un grid view ese es el control normal que tiene SQL perdón que tiene Visual Studio y lo que vamos a hacer es conectar este control hacia la base de datos que nosotros nosotros tenemos ¿cómo lo vamos a hacer? tenemos aquí esta opción que dice aquí escoger el data source vamos a decirle que es un nuevo data source vamos a escoger aquí cuál va a ser la fuente en esta fuente vamos a decirle que es una base de datos vamos a decirle ok el connection string aquí está la diferencia en este caso que es lo que vamos a decir yo quiero un nuevo connection string aquí viene la diferencia que es lo que yo tengo que tener para poder conectarme necesito tener la información acerca de el servidor de Azure para hacer eso vamos a tener que venir acá seleccionar nuestro nombre del servidor después volvemos aquí a el Visual Studio algo distinto que hay que tomar en cuenta SQL Azure en este momento solo soporta autenticación de SQL así que tenemos que utilizar un usuario de SQL no usuario de Windows necesitamos SQL admin necesitamos la contraseña le decimos cuál es la base de datos que vamos a utilizar es holdtest DB vamos a probar la conexión y la conexión es exitosa entonces ¿qué es lo que vamos a elegir acá vamos a decirle ok ya tenemos nuestra conexión le damos siguiente si quiero guardar esta conexión en la base de datos le damos siguiente aquí nos va a decir específicamente qué es lo que nosotros queremos estar utilizando aquí vean que nos muestra si queremos podemos ingresar directamente el transac SQL o seleccionar las columnas que nosotros queremos le damos siguiente podemos probar el query solo tenemos un un registro y le damos finish acá nosotros ya tenemos nuestra aplicación ahora la vamos a ejecutar en este caso entramos en modo de depuración si nosotros vemos vamos a mostrarlo acá para sobresaltarlo tenemos aquí las distintas opciones dentro de estas opciones que es lo que podemos ver está la página que estaba por default y aquí está nuestro grid view vean que este grid view lo que está haciendo es trayendo los datos que están en la nube como pueden ver esto es ejemplo de programación normal dentro de ASP.net la única diferencia es prácticamente el cambio en el connection string y los cambios que nosotros tenemos que hacer a la hora de estar trabajando con nuestra aplicación si esta aplicación no la queremos probar localmente y la íbamos a subir directamente dentro de la nube lo que hacemos es que no abrimos la dirección del firewall pero esta aplicación ya está lista para poder subir a la nube como podemos ver esta aplicación y como podemos estar corriendo acá aquí el Azure Compute Emulator este Azure Compute Emulator lo que nos está mostrando prácticamente es cuáles son la cantidad de instancias que nosotros tenemos en este caso es solo una instancia y yo puedo ver aquí que me está emulando la instancia dentro de Azure aquí tengo SQL demo que me dice que solo tengo una instancia la instancia cero si yo ya después vengo acá en mi aplicación y detengo la ejecución solo quiero que vean el comportamiento del Compute Storage Emulator el Compute Emulator que me dice que ya se destruyó la instancia y yo ya puedo seguir trabajando directamente con mi aplicación como pueden ver trabajar con las bases de datos de Azure que están en la nube es bastante sencillo lo hace uno directamente y la puede administrar acceder desde .NET si ustedes han trabajado con .NET o buscan cualquier tutorial de .NET sobre cómo insertar datos con un ADO connection con un SQL connection con un SQL command esos mismos comandos le van a servir contra la base de datos que está directamente en la nube si yo quisiera después ya llevar esta aplicación hacia la nube ya he terminado mis opciones yo puedo decir quiero publicarlo hacia Windows Azure lo primero que me va a pedir es cuál va a ser la suscripción que yo tengo aquí yo previamente ya había configurado mi suscripción de Azure como lo hacen ustedes tienen que seguir un wizard donde incluyen su subscription ID y un certificado digital para poder asegurar la conexión entre esta máquina y la nube yo escojo aquí mi cuenta de Azure acá me dice que no tengo ningún servicio de nube disponible en este momento que me pueda alojar esta aplicación entonces yo le digo donde quiero crearla vamos a crearlo en este caso en Asia le vamos a decir que es el demo SQL acá dice algo interesante dice que este nombre del servicio que se va a publicar ya está ocupado entonces escogemos otro 2013 AB esperemos que no esté ocupado me va a decir ahora sí donde yo quiero que esté este ambiente el ambiente yo lo puedo poner en staging que es solo para pruebas o en producción para que ya quede publicado y el tipo de configuración en este caso le voy a decir que es de release le damos siguiente me va a decir aquí cuál va a ser el perfil que yo voy a estar trabajándolo aquí yo le puedo decir cuál es el perfil y le digo aquí publicar aquí va a iniciar un proceso visual estudio en donde se va a empezar a crear el paquete local se hace primero el build después se crea el paquete y después empieza todo el proceso de hacer el deployment de mi aplicación hacia todo lo que sería la nube nosotros podemos ver aquí que se va viendo el progreso el progreso donde nos dice es verificando que yo tenga un storage account después verifica que yo tenga el paquete para poder subirlo aquí está subiendo el paquete de mi aplicación que está local y ahí va a seguir el proceso hasta poder subirla la aplicación para que ya esté completamente publicada este proceso se lleva alrededor dependiendo del tamaño de la aplicación entre 5 a 10 minutos pero vean que nosotros ya lo tenemos de una vez publicado en la nube y es un proceso que se genera bastante rápido vamos a dejarlo ahí publicando pero al final el resultado que nosotros tenemos es la aplicación completamente configurada en la nube vamos a hacer un pequeño demo acá también que voy a ingresar aquí al portal de administración de Azure vean vean que él me creó un storage para poder subir el paquete que es lo que está subiendo ahí dentro de poco lo que me va a generar desde Visual Studio es el cloud services en este momento todavía no ha llegado a generar el cloud service pero cuando termine la publicación cuando nosotros estemos acá cuando termine de subir el paquete se va a generar el cloud service y ya voy a tener mi aplicación publicada directamente en la nube vamos a volver acá aquí nos va a aparecer el cloud service una vez que ya esté creado vamos a refrescar la consola para ver si ya aparece vean que ya nos aparece el cloud service que es el que nosotros hemos creado desde Visual Studio nos dice el demo SQL 2013 AB le doy clic acá y yo puedo ver cuáles son las diferentes configuraciones veo aquí el dashboard me dice que todavía no se ha dado nada en este todavía no hay nada de deployment dentro de poco se va a crear conforme avance el Visual Studio va a levantar ese paquete y nos va a aparecer acá si yo quisiera hacer la publicación directamente manualmente lo que hago es hacer un upload acá y lo que busco es el paquete compilado en Visual Studio algo interesante es que yo puedo ver acá y tener un servicio en cuanto a lo que sería y ver las instancias que están dando soporte a esta aplicación y esta otra opción que es nueva que es el scale que me permite que se auto escale toda la solución que yo tengo directamente acá vamos a dejar que este proceso siga va a tardar varios minutos pero vemos que va progresando de forma exitosa ¿qué es lo que hemos visto? hemos visto que nosotros podemos estar creando aplicaciones con cloud que esas aplicaciones utilicen un motor de base de datos y ese motor de base de datos en este caso es el de SQL vean que se hace puede hacer la manipulación de datos con todo el transact SQL que nosotros conocemos y además la creación de aplicaciones es bastante directa igual como nosotros creamos aplicaciones locales es exactamente el mismo el mismo serie de pasos que nosotros tenemos que estar siguiendo y la publicación se puede hacer de forma manual o se puede hacer de forma automática directamente con el Visual Studio recordemos toda la parte de aprovisionamiento es completamente rápido dentro de todo lo que serían las bases de datos de Azure recorden primero hacemos el aprovisionamiento del servidor después hacemos todo lo que sería el aprovisionamiento de la base de datos y lo que sigue es hacer la creación de la aplicación que nosotros queremos que consuma los servicios de la nube no 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 no